Oye, en trasladarlo o enterrarlo, no saben nada todavía los vecinos. Nosotros sabemos. Continuamos en directo en Sucedido en Madrid. Una veintena de jóvenes de presunta ideología ultraderechista agredieron el martes a tres estudiantes de derecho en la Universidad Complutense. Las víctimas, miembros de una asociación estudiantil de izquierdas, nada pudieron hacer ante la avalancha de puñetazos, empujones y patadas que se les vinieron encima. Tras la agresión, parece esconderse disparidad de criterios ante la figura del dictador chileno Pinochet. El día anterior, los jóvenes de izquierdas habían arrancado varios carteles en los que se hacía apología de los métodos del dictador. Ayer, martes 17 de marzo, sobre las 11 horas, fuimos agredidos tres compañeros de esta asociación. Roberto, Pablo y Mario, fuimos abordados en el pasillo de asociaciones de esta facultad por un grupo de 20 neonazis que nos llenaron de patadas. Los tres compañeros con contusiones en las piernas y el tórax, puñetazos. Roberto con el pómulo de un ojo inflamado e insultos del tipo rojos de mierda. Es la protesta por una agresión. Las víctimas, tres estudiantes de derecho de la Universidad Complutense, miembros de la Unión de Estudiantes Progresistas y de Izquierda, UEPI. Los agresores, miembros de la asociación ultraderechista Tornasol, según iban anunciando mientras actuaban. El origen del conflicto parece ser la retirada por parte de integrantes de la UEPI de unos carteles anónimos en los que se apoyaba Pinochet. Mientras nosotros exigíamos mediante carteles y charlas el procesamiento en España de los responsables de torturas, asesinatos y desapariciones, mientras nosotros manifestábamos nuestro rechazo a la toma de posesión como senador vitalicio de Pinochet, ellos colocaban carteles del tipo Gracias Pinochet por 25 años de justicia y además sin firmar, como los cobardes. Veinte jóvenes se rompieron en la Facultad de Derecho y retiraron todos los carteles de la UEPI. Después entraron en el local de esta organización y agredieron a tres de sus miembros. No entendemos cómo esta gente tiene un local en la Facultad. No entendemos cómo pueden estar asociados legalmente como asociación cultural. La asociación cultural Tornasol, a la que presumían de pertenecer mientras nos golpeaban, que no es más que un grupo ultraderechista vinculado estrechamente a la organización neonazi AUN, Alianza por la Unidad Nacional, liderada por Saedin Estrellas. Esta es la segunda vez en dos años que las diferencias ideológicas entre grupos universitarios termina la división. Absolutamente rechazarlo y abrir un expediente informativo que después las responsabilidades y tomar, si es necesario tomar sanciones se tomarán, si es necesario cerrar instituciones locales, instituciones se cerrarán. Es decir, lo que quiero manifestar es que actuaremos con toda firmeza. Tras el incidente se detuvo a tres jóvenes ultraderechistas que no estudian Derecho, por lo que no pertenecen a la asociación Tornasol. Una vez prestaron declaración, fueron puestos en libertad. Pues bien, al teléfono tenemos a una de las víctimas de esa agresión, presuntamente realizada por un grupo de extrema derecha. Se trata de Pablo, un joven estudiante de Derecho. Pablo, muy buenas noches. Sí, atención, Pablo. Sí. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal estás, Pablo? ¿Bien? Muy bien, gracias. Bueno, las patadas y demás no te causaron heridas muy fuertes o sí? Bueno, yo terminé con una condusión en la pierna. Yo fui el mejor parado de los tres compañeros agredidos. Bueno, entonces... Los demás tienen barbacar rompeado. Ya, ¿y cómo están ellos? Bien, los pacientes que tengo, por lo que hablo con ellos, se van recuperando, están bien. Pablo, ¿tú viste el rostro de tus agresores? Sí, yo vi el rostro de varios agresores. ¿Y tú los conocías? No, alguno me sonaba a su cara, de haberlos visto en la facultad, y los demás no los conocía, por supuesto. Ya. Todo parece indicar, Pablo, que tras esta agresión se esconde una acción de revancha por unos carteles en los que se hacía apología de los métodos del dictador chileno Pinochet, carteles que días antes vuestra asociación había retirado del recinto universitario. ¿Eso lo hacéis habitualmente? No, bueno, te cuento, batizo algunas cosas de las que habéis explicado al inicio del reportaje. Entendez. Ha aparecido exclusivamente un cartel sin firmar por ninguna asociación que ponía gracias Pinochet por 25 años de justicia, PA y demás. Entonces, bueno, aparte de que ese cartel, por su propio contenido, se contradice con cualquier principio democrático y de libertades que debe regir en el funcionamiento de cualquier asociación estaba sin firmar y en la facultad no se pueden colocar tablones de asociaciones sin firmar. Con lo cual nosotros, primero, considerando una provocación semejante a cartel, porque llevábamos ya un tiempo desarrollando una campaña con el tema de Chile, denunciando la desaparición, los asesinatos y la investidura del sancionado general como senador, pues, por supuesto, entendimos ese cartel sin firmar, además, como una provocación y lo retiramos. Pero fue un cartel, nada más, no fueron varios. Ya. Pablo, no es la primera vez que entre algunas asociaciones se produce un enfrentamiento, ¿no? Nosotros habíamos tenido problemas en la facultad, problemas de arrancar, de haber, que nos hubieran arrancado carteles y demás, pero nunca se habían solucionado los problemas de esa forma. Siempre el diálogo había presidido en un momento dado los problemas que pudiera haber entre asociaciones de criterios distintos, pero, sin embargo, en la universidad, y no solo en la universidad, el tema de la violencia fascista es una realidad al orden del día. Hace dos años fueron agredidos jóvenes de la facultad de Biológicas, y el tema de las agresiones fascistas es algo que constantemente podemos ver en las noticias. Estos mismos jóvenes que nos arriban a nosotros son los que patean inmigrantes en la calle, son los mismos que protagonizan la violencia, que en este momento no tenemos más remedio que combatir, como es la violencia fascista. Oye, Pablo, dime una cosa. Los miembros que pertenecen a la asociación Tornosol creo que tienen que estudiar Derecho. Claro, por supuesto. Ya. Y estos jóvenes, a los que detuvo la policía en un principio, no estudiaban Derecho. Sí, solo hay tres detenidos, pero bueno, la vinculación de esta, por lo que le digo en los periódicos, los tres detenidos ocupan responsabilidades en la Alianza por la Unidad Nacional de Inestrillas y en Resistencia Nacional de Juventud, que son sus juventudes. Entonces, Tornosol es una asociación cultural neonazi que por lo visto está controlada por este grupo político por AUN. Y entonces está perfectamente claro que entonces eran militantes de AUN a los que acompañaron a sus compañeros de Tornosol para propinarnos la paliza. Bueno, Pablo, espera un momento. Al teléfono tenemos la otra cara de la moneda y la otra versión de este asunto. Para ello hablamos con un joven que prefiere no identificarse, pero que es miembro de la organización Tornosol, cuyos miembros en un principio pues están bajo la sospecha de haber sido los responsables de esta acción. Sí, buenas noches. Sí, hola. ¿Tú perteneces, pertenecía a alguno de los detenidos a la asociación Tornosol? No, en ningún momento los detenidos habían pertenecido a Tornosol. Ya. ¿No les conocíais vosotros? Yo particularmente sí. ¿Tú sí les conocías? ¿Por qué crees entonces que ellos se identificasen como miembros de esa asociación? Es que yo estuve como testigo en los hechos y en ningún momento los oí identificarse como miembros de Tornosol. Incluso, es más, de lo que hablan de 20 individuos, como testigo quiero decir que eran 3 individuos. ¿Cuántos? Y las pancartas, las pancartas quitadas por las que nosotros nos sentimos las víctimas no eran de Pinochet, porque nosotros la... si hubiéramos estado a favor de Pinochet la hubiéramos firmado. Pero es que las pancartas que nos arrancaron, una era en contra de ETA y otra en contra del aborto, al igual que arrancaron una pancarta contra la píldora abortiva de otra asociación también. Pero... Realmente falso. Yo lo único que quería comentarte... ¿Tú estabas como testigo de esa agresión? Sí, sí. Yo estaba dentro del local y salí a ver, oí gritos y tal y... Cargamos asuntos y creo hace ya casi 7 años y su...